...de Boca, Marcelo, del gran ganador, uno de los grandes ganadores, creo que el otro es Racing, y Neubel también, que ganó el Clásico de Rosario, de esta fecha extraordinaria, de Superclásicos. A ver, vamos a ver lo que pasó en lo futbolístico, porque ya hablamos bastante de los incidentes en un partido en donde claramente la gran figura fue Rossi, el arquero de Boca, que está teniendo un nivel extraordinario, y yo creo que si el arquero de Boca fue la figura, un poco marca cómo fue el trámite del partido. Con un River protagonista, no claro, no lúcido para jugar, pero protagonista, y con un Rossi convirtiéndose en figura por las grandes atajadas. El gran error para mí de González Pires, Marcelo habla también de una complicidad de Armani, que Sebastián Villa supo capitalizar para convertir, fíjate que es un gol, de un lateral, un pase en el cual... Intrascendente la jugada. Intrascendente, González Pires tiene tiempo hasta para o salir jugando hacia la derecha o sacarla, bueno, quiere esperar a Armani, Armani no sale, y Boca logra el gol de la victoria, en lo que es prácticamente un blooper defensivo. River Fouca, el empate se encontró con el travesaño y con un Rossi, repito, con atajadas, vamos a ver una que le saca Palavechino por arriba del travesaño, extraordinaria. Sí, recién una Álvarez, impresionante. Armani evitó el segundo gol también de Boca, dejó a River en partido, y esta es para mí la atajada del partido, la atajada que le termina dando el triunfo a Boca, una atajada que vale un gol, Palavechino la ponía por arriba, y Rossi retrocediendo sobre sus pasos la tira por arriba del travesaño, son atajadas que, viste que los arqueros también ganan partidos, por supuesto. Y sí, bueno, la mayoría de la calificación entre 9 y 10 le pusieron a la guerra. Yo creo que sí, yo creo que no tuvo rol, Rossi fue un partido de 10, el festejo de Boca en el Monumental, pero metámonos en el festejo, en la intimidad de los festejos de Boca, porque toda la alegría fue Senaiz en el Monumental, un triunfo que Boca necesitaba justamente, venía de ganar en la plata, y se dio el gusto de ganar en el Monumental, lo cual... Bueno, puede ser un triunfo bisagra, ¿no? Yo creo que sí. Tiene que mejorar el fútbol, ¿no, Boca? Yo creo que emocionalmente puede ser un triunfo bisagra, y después creo reventar, ¿eh? Se puso la amarilla a Boca y ganó el Monumental, lo habíamos hablado en la semana. Y el gol fue de Chamán, porque ese error no lo cometen. Esto creo reventar, yo sé que Marina, que se incha de Boca, cree, hay otros que no creen, el festejo de Boca en los vestuarios. Yo creo que sí, es como dice Marina, lo que no resta es huma. Claro. Y es una gran definición. Sí, la verdad es que... Espera que la noto, ¿cómo era? Lo que no resta... O si no la otra, lo que suma, suma. Claro, lo que suma, suma. Lo que resta... Para mí fue un gol del Chamán, porque algún poder... Yo te digo... Algún poder... Algo... No visible hizo que se equivocaran así. Algo que nosotros no sabemos, o en lo que nosotros no creemos, incluyó este fin de semana, porque el Barcelona de amarillo le hizo cuatro al Real Madrid en el Clásico de España. El Barcelona también jugaba amarillo, ¿eh? De visitante le hizo cuatro al Real Madrid. Y el Chelsea le ganó y es... No sé, algo en lo que nosotros no creemos o desconocemos. Algo pasaba con el amarillo este fin de semana. Vieron que el amarillo, que no es buena suerte, por decirlo elegantemente, en el mundo de las artes y del teatro. Este fin de semana fue todo lo contrario. En el fútbol parece que sí. Sí, sí, parece que sí. Yo hacía una discusión acalorada sobre este punto con Caruso Lombardi, que él no cree en nada de esto. Yo le digo, mirá, yo prefiero creer. Yo prefiero creer, digamos, o por lo menos respetar. Claro, el nombre lo tenés. Vamos por así. Si fuera, sí, todos visten de amarillo y ganan todo. No, ¿cómo es? Cuando vos vas a consultar y te dicen, y digo, bueno, sumémoslo. Claro, por las dudas. Si no vas a restar. Para mí yo tengo otra teoría con respecto a la camiseta. ¿Cuál la teoría? Un acuerdo con la empresa que fabrica las camisetas. También. Si jugaban así y ganaba como gano, van a vender un montón de camisetas. Yo necesito esa camiseta ahora. No es algo sobrenatural, es algo bien material. Claro. Vos te digo, vos querés la camiseta, 9.500 pesos para la mujer. No hay chance que me compre una camiseta por ese valor. Pero desde la noche hay fila virtual en el Boca Shop para conseguir esta camiseta, porque terminó siendo una camiseta emblemática. De un gran triunfo de Boca en la cancha de arriba. Bueno, tampoco es un triunfo que decide nada.